Vamos ya por último con esta serie de vídeos en las que hemos estado explicando o recordando algunos aspectos relacionados con la autenticación y con la información que aparece en los ficheros GTC, password y demás. Vamos a ver lo que es el sistema del Name Service Switch. Vamos a ver la utilización de esa resolución de nombre que es algo menos conocido, probablemente es un aspecto en el que no hayáis caído hasta ahora y que sin embargo sí es muy importante porque a partir de ahora vamos a modificar o vamos a utilizar otros sistemas diferentes a los ficheros de texto plano para el tema de almacenar información de los usuarios de un sistema. Entonces tenemos que conocer bien la utilización y la comprensión de cómo funcionan los mecanismos en ficheros de texto plano nos ayuda mucho cuando nosotros tengamos que obtener información para otros sistemas. Entonces fijaros, un usuario consulta los ficheros GTC, password, GTC, shadow, GTC, group y ETC, GTC, shadow, ese mucho menos, pero bueno, los consulta cuando arranca la sesión y la información que tiene ahí se guarda la que le corresponde a él. Es decir, a través de una serie de variables de entorno y a través de una serie de cosas definidas en memoria el usuario sabe cuál es su UID, cuál es su GID, cuál es el grupo principal que tiene, a qué grupo pertenece. Ya hemos visto precisamente que el hacerlo así hace que si el usuario se modifica el grupo tiene que cerrar la sesión y volverla a abrir para que esa información se modifique. Pero el usuario no solo consulta esos ficheros para eso, ya lo habíamos adelantado anteriormente, sino que el usuario de forma continua y repetida le está preguntando al sistema que le proporcione la información de entre el nombre de usuario y el UID o entre el nombre de grupo y el GID de montones y montones de ficheros o montones y montones de procesos que gestiona continuamente. Es decir, solo el simple hecho de que el usuario, por ejemplo, haga este listado en el que el usuario, por ejemplo, hace el ls-l barra etc, este usuario, veis que al usuario le aparece esto como perteneciente al usuario root y grupo root. Pero si lo pensáis un poco, esa es una información que está en el sistema de ficheros y en el sistema de ficheros no se almacena esa información así. Lo que es, no se almacena el nombre de root y del grupo root. Sería problemático que se almacenas así, sino que se almacena realmente de manera numérica. Es decir, lo que se almacena es que este fichero, el timezone, por ejemplo, pertenece al UID 0 y el GID 0. Con lo cual, el sistema debe proporcionar a los usuarios un mecanismo de resolución de nombre. ¿De acuerdo? Pero en este caso es de resolución de nombre de UIDs o la información que aparece de manera genérica en el LTC Password para que de manera continua los usuarios puedan verificar esa información. Es decir, que si yo al sistema le estoy preguntando continuamente, lo que estoy es cada 2 por 3 haciendo esta búsqueda. Dime, ¿vale? Bueno, aquí va a decir, dime qué usuario tiene el UID 0 y dime qué grupo tiene el GID 0. ¿De acuerdo? Y entonces la traduce y le pone el nombre correspondiente. Es decir, lo que estaría es, en el caso de este usuario con UID, la búsqueda, digamos, es más complicada que un simple grep como hemos estado viendo antes, el usuario estaría continuamente preguntándole al sistema por esta resolución del 0 a root, en el LTC Password y en el LTC Group del 0 al root. ¿Os dais cuenta que es diferente? Es decir, la resolución del nombre del grupo que tiene que hacer en LTC Group y no en LTC Password. No existe correspondencia entre este 0, GID, y el correspondiente nombre del grupo en LTC Password. Esa información está en LTC Group. Es decir, que continuamente el sistema está preguntando por esa información, ¿vale? Y en principio esa información no se cachea. Así que haceros una idea de las veces que un proceso, un usuario, un programa de un usuario, pregunta al sistema por la resolución de ese UID y ese GID. ¿De acuerdo? Simplemente aquí la ha preguntado un montón de veces. ¿Veis? Entonces, cualquier modificación que yo hiciese aquí, ¿vale? Si yo, por ejemplo, aquí no lo voy a hacer con el usuario root, lo voy a hacer con el usuario Debian, por ejemplo. Si yo aquí al usuario Debian le cambio... ¿Vale? Le cambio el nombre y veis que le he puesto Debianita en lugar de Debian. Cuando este usuario haga un ls-l, lo que le hace es que le pone como nombre Debianita. Cuando él en principio debería saber que el usuario con UID 1000 es Debian. Pero esa información no la utiliza el usuario nunca de la que posee él, sino que siempre se la pregunta al sistema. ¿De acuerdo? Y si yo la modifico, ¿veis? Pues vuelve a aparecer la misma información. No se cachea en general. Y evidentemente lo mismo en el grupo. Es decir, yo no estoy modificando... Es importante que entendáis. Yo con esto no estoy modificando el... A ver, lo voy a... ¿Veis? Yo con esto no estoy modificando los ficheros. No estoy modificando los permisos. Lo único que estoy modificando es la traducción. ¿De acuerdo? Realmente en el sistema le es irrelevante. Al sistema le es irrelevante. Es decir, el sistema sigue funcionando exactamente igual y no hay cambio ninguno. No, simplemente es como aparece. Aparece con un nombre diferente. ¿Vale? Es decir, para la resolución de nombre no cambia nada. ¿Esto dónde se define? ¿Vale? Esto se define en un fichero de estos que existen en los sistemas, que es un fichero pequeñito, sencillo, pero que es absolutamente básico y esencial. En el que estamos diciendo que esa comprobación, esa resolución de nombre, tiene que buscarlo para los campos PASUWD. Los campos PASUWD se refiere a los UID. Lo tiene que hacer en fichero. También existe en D. Pero esto lo voy a obviar de momento. ¿De acuerdo? El de grupo también lo tiene que buscar en este CGRUP. ¿Vale? Y también lo tendría que hacer para SHADOW y para GSHDOW. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque cuando nosotros queramos añadir otro sistema y vamos a añadir un sistema que va a ser LDAP, por ejemplo, va a ser una práctica que vamos a hacer. Nosotros vamos a tener que modificar el sistema PAM para lo que se refiere a la sesión, el acceso, los parámetros que necesita el usuario para comprobar su contraseña, para comprobar que tiene permiso, para comprobar que está o no está caducada. Todo eso se corresponde con PAM, pero también hay otro aspecto muy importante que se obtiene de esos ficheros, que es la información de la correspondencia entre el UID y el nombre de usuario y el GID y el nombre de grupo. Entonces, eso se corresponde a otro aspecto que viene, digamos, de la mano de PAM, pero que está separado en los sistemas Linux y que se llama el Name Service Switch. No solo en los sistemas Linux, sino en general también ocurre con esto en todos los sistemas UNIX. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente era para eso, para explicaros, digamos, este funcionamiento y que de hecho pensar que los ficheros estos, password, group y demás, se consultan muchas más veces en el funcionamiento de una máquina mediante mecanismos de NSS que no mediante mecanismos de PAM. Porque los mecanismos de PAM se consultan en los procesos de autenticación que ocurren normalmente de manera menos frecuente que no los mecanismos estos de resolución de nombres de UID y GID que se producen de manera continua. De hecho, es que estos ni siquiera se registran en el sistema por defecto. Deberíamos modificar mucho y ponerlo en un modo muy depurado para que realmente esos mecanismos nos apareciesen registrados en los logs. ¿Vale? Ya cuando veamos otros sistemas, pues acordaros, ¿no? Vamos a tener que estar modificando este sistema. Y si este sistema yo lo tocase, ¿vale? Lo voy a hacer momentáneamente, ¿vale? Pues evidentemente este sistema, ¿veis? Esta máquina no sería capaz de resolverme quién es el usuario 1000 y me lo pone así, aunque yo le haga eso, le haya hecho un ls menos l. ¿Veis? Simplemente porque le he quitado el files y al quitarle el files, él no sabe cómo debe proceder para, o no sabe, digamos, a qué usuario se corresponde porque se lo está preguntando al fichero etc. Bueno, perdón, en este caso porque no se lo está preguntando al tcpassword porque le hemos dicho que no se lo pregunte. ¿Vale? Cuidado, ¿no? Al tocar estos ficheros yo los toco primero porque es una máquina virtual y luego porque, digamos, sé un poco lo que estoy tocando, ¿no? Lo toco temporalmente, revierto la modificación. Vais a tener que tocarlo, vais a tener que tocarlo más adelante, pero esto sí son cosas que hay que tocar con cuidado, ¿vale? Vais a tener que tocarlo más adelante.